Mujer Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Laida Ponce de León. ¡Qué gusto volver a hacer un programa de Energía de Mujer! De hecho, el primero de este año 2020. Pues tengo a una invitada sensacional que nos va a dar unos tips muy buenos acerca de cómo tener un pensamiento positivo aún a pesar de las adversidades. Ella es Karina Herrera Aguirre, maestra certificada en el método Aplicación Mental y Diagnóstico Metafísico de la Salud. Es educadora de familia, certificada en disciplina positiva. Es coach de vida, mente y conciencia. Imparte talleres y cursos. Da conferencias, así como asesorías individuales, grupales y empresariales. Muchísimas gracias, Karina, por estar este día en Energía de Mujer. Buenos días. Muchísimas gracias a ti, Laida, que me invitas una vez más a compartir con nuestras amigas, con el público en general, transmitirles esa seguridad que sobre todo en estos momentos nos está haciendo falta. En general, en nuestra vida siempre hay circunstancias que se presentan, que escapan de nuestras manos y que nos conflictúan un poco. Es inevitable que de repente nos desanimemos, sintamos un poco de depresión, que nos quiten las ganas de seguir adelante. ¿Es posible mantenernos con una actitud positiva, con una mentalidad positiva? Justamente para poder salir de alguna forma fortalecidos y salir adelante todos juntos, que sean las pérdidas menores y en todos los sentidos. No solamente físicas, sino en todos los sentidos. Nosotros hablamos de que la mente crea lo que la mente cree. Entonces, es muy importante ver dónde estamos poniendo nuestra atención. Si nosotros estamos poniendo nuestra atención de una forma fatalista, de una forma, como decías tú, que no sea positiva, que estemos con ese temor y todo esto, seguramente eso es lo que vamos a estar manifestando en nuestra vida. Quiero hacerte una pregunta que yo supongo que muchas de las personas que nos están viendo te harían. Cuando tienes ya una situación difícil, cuando estás pasando por problemas económicos y que tienes a la vez obligaciones, deudas que pagar, en fin, los servicios, salir adelante con todo lo que implica los gastos de tu casa y sientes esa presión y esa angustia, ¿cómo puedes estar positivo? O sea, tu atención obviamente que va a estar centrada en esa situación que tienes que resolver. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a ir paso a paso. Es como los alcohólicos, o sea, nos minimos un día a la vez. De alguna manera, vamos, como te decía, vamos a crear lo que nosotros tenemos en mente. Si nosotros estamos con nuestra mente clara de que eso tiene solución, me voy a dirigir o me voy a centrar en buscar esa solución. Si no lo tuviera, pues ya no tiene caso siquiera que me preocupe, ¿no? Pero si en este momento, por ejemplo, no tengo trabajo, tengo que pagar deudas, hay varias opciones que están dando las instituciones de crédito y todo esto. Entonces, irnos, por ejemplo, irnos hacia este lado, ver qué es lo que puedo hacer, cómo me puedo apoyar, buscar esa solución. Si yo me centro en el problema, solamente voy a tener más de mí mismo. Sin embargo, si yo me tranquilizo y empiezo a pensar cuáles son mis opciones, buscando, tratando de buscar una solución, la voy a encontrar. Si tal vez en ese momento siento que no estoy como clara en mi mente, ok, me voy a dar un momento más tarde para poder hacerlo. Pero no tratar de forzar las cosas, porque así a veces no, no salen tampoco de la mejor forma, sino dejar que vayan fluyendo y confiar sobre todo en el bien, en que todo va a salir bien y que todo va a funcionar y va a fluir para el bien mayor de todos. Perfecto. Entonces, ¿tienes sugerencias que nos vas a dar? Así es. La primera se refiere un poco a movernos, a hacer ejercicio, a hacer... Creo que esto ya lo hemos estado escuchando en diferentes lugares, pero eso lo que en nuestra mentalidad lo que va a hacer es que no en mente en lo que comentaba hace un momento, que no nos estemos centrando en esa fatalidad, sino que distraigamos nuestra mente y nuestro cuerpo también, para que de esta forma nos apoyemos y nos sintamos con más vitalidad, con más energía, con menor estrés. Todo esto nos va a ayudar de esta forma. Otra opción puede ser... Nosotros podemos decidir las que nos funcionen y las que creamos que son las más adecuadas para nosotros, escuchar música. Escuchar música que te haga sentir feliz, no cualquier música. No es como cuando nos estamos enfiestados y nos ponemos a escuchar algo que... para traer recuerdos... No, no, no. Es tratar de que esa música nos haga sentir bien. Cantar, meditar incluso, y puede ser meditaciones guiadas, o hay música, música que eleva también nuestra frecuencia. Hay frecuencias de música que nos ayudan a mantener una mejor vibración para evitar que nos vayamos a enfermar y tengamos este tipo de pensamientos que no nos van a ayudar a salir avante. Otro punto puede ser también el... Por supuesto, mantener siempre la mente ocupada, leer, hacer viajes virtuales. Si tenemos la accesibilidad de una computadora, pueden ser museos. Ahorita he estado viendo y hay infinidad de formas y de lugares que podemos visitar virtualmente. Hay cursos y talleres gratuitos o a un costo muy accesible también con lo que podemos empezar a emprender y a aprender cosas diferentes que nos pueden ayudar a mantener esta mentalidad ocupada. Manualidades, si es que nos gustan las manualidades, también es un muy buen momento para dejar fluir toda esa creatividad y hacer eso que nos gusta y que muchas veces no teníamos tiempo de hacer. Creo que es un muy buen momento para hacerlo. Ahora, no ver demasiadas noticias. Eso nos está... A la gente le está preocupando, le estresa y empieza a tener pensamientos de fatalidad y de desasosiego y revisar mucho nuestras creencias. Si yo estoy... Yo les decía hace poco justamente, hay una frase que a mí me gusta mucho y nos habla de la fe. La fe es exactamente lo que no se ve y sin embargo yo sé que ahí está y está obrando. Entonces, no necesito ver. Yo creo que vamos a salir adelante y lo único que tengo que hacer es, como les decía, fluir y hacer cuidarme, tener las precauciones, etcétera, etcétera, pero con la fe ciega podríamos decirlo de que todo va a salir bien. Hay que planificar nuestros días para que no sintamos que el día se nos va y no sabemos muchas veces qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Tratar de planificar nuestro día, tener, si es posible, horarios, pues tratar de cumplirlos e ir incluyendo ahí esta parte de los pendientes que no hemos podido hacer en algún momento, irlos incluyendo para ver cómo vamos avanzando y eso nos vaya a dar una sensación de que realmente estamos haciendo algo con nuestros días, ¿no? Son momentos que podemos aprovechar para jugar con la familia, para estarnos relacionando de una manera sana. Por ejemplo, si les gustan las cartas, si les gusta el parchís, el ajedrez, el basta, que no necesitamos más que un cuaderno y un lápiz, exacto, y lo las podemos pasar muy bien y podemos bajar todo ese estrés que sentimos de una forma sana, ¿sí? Entonces, tratar de buscar estas alternativas para, sobre todo, incluir a los más pequeños y a los adultos mayores, que también es una parte que sí quiero hacer mucho hincapié porque la gente mayor se siente sola, se siente con mucho miedo. Entonces, si nosotros tenemos esa posibilidad de invitarlos, de hacerlos sentir más tranquilidad y que son todavía importantes, que los incluyamos y no permitamos que se nos vayan a venir abajo. Claro, simplemente el hecho de platicar con ellos, de escucharlos, que tienen tanto que decir, el hecho de que puedan comunicarse, que puedan hablar de lo que ellos quieran, les ayuda mucho. Cuando sintamos que vienen a nosotros pensamientos fatídicos o pensamientos que no nos están ayudando a estar en calma y en armonía y con esa paz, agradecer. Solamente, de verdad. Yo cuando siento que no me puedo concentrar en algo, lo único que empiezo a decir gracias, 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 y eso te saca de este pensamiento o esta idea que tenemos incorrecta, te lleva a otro lugar. Quiero hacer una pequeña reflexión en cuanto a nuestra mentalidad. La mentalidad puede crear un paraíso, nuestra mentalidad, o un infierno. Depende de nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? puede crearnos problemas o encontrar soluciones a esto. Depende donde estemos enfocándonos. Entonces, eso es muy importante. Si alguien tiene alguna necesidad de sentirse escuchada o siente que no puede, estoy a su disposición en mis redes sociales, aparezco como mentalidad positiva con Karine Herrera y creando conciencia. Y si quieren escuchar algún tipo de audio o meditación para también sentirse más tranquilo con muchísimo gusto, también se las puedo hacer llegar. Ay, Karina, muchísimas gracias. ¿Viste más de siete recomendaciones? Eso me encanta, todas muy buenas. No todos podemos hacer de todo. Habrá la meditación, habrá quien no pueda hacer ejercicio o no le gusta mucho hacer ejercicio, pero de todas las que viste son muy buenas opciones. Yo creo que sobre todo mantenernos ocupados, estar siempre con la mente ocupada en lo que ustedes gusten. Yo, por ejemplo, no me doy chance o hago cosas de casa o estoy preparando curso o estoy revisando muchos archivos que tengo en la computadora que ya tengo que eliminar o eliminando también archivos del teléfono o platicando de pronto con alguien una llamada telefónica, escuchar música, estar contentos porque finalmente de lo que se trata es de disfrutar nuestra vida hoy por hoy como es, como está, como nos está tocando vivir, ¿la verdad, Karina? Claro, siempre y cuando nos mantenamos, te digo, con una frecuencia elevada para poder vivir de esta forma, ¿no? Definitivamente. Pues es que hay tantas cosas por las que tenemos que dar gracias, tú nada más te asomas, ves el sol, ves la naturaleza y luego volteas a tu alrededor y ves a tus seres queridos que, bueno, están bendecidos, tienen salud, ojalá todas las familias estén en esta situación y pues agradecer todo lo que tenemos, un techo, alimentos, ropa que ponernos, estamos, estamos todavía vivos simplemente, ¿no? Así es, exactamente, Laida, porque cuando no tengamos salud o cuando tengamos esta cuestión tan esencial para nosotros, pues ya, ahora sí que ya nada es igual, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, pues valorarlo y te digo, si no tan sencillo, nada más con gracias y pues el universo entiende que es por todo, ¿no? y este, y nos va a llenar de estas Bueno, antes de, Karina, yo no quiero dejar a un lado aquellas situaciones que están viviendo las familias que desafortunadamente ya perdieron algún ser querido porque creo que nos estamos enfocando en nosotros que, bueno, yo no he tenido la desventura de perder a nadie, pero, pero sí hay que tomar en cuenta que hay quienes están de lujo en este momento en sus casas. Claro. ¿Qué podemos decirles? Yo sé que tú no eres tanatóloga, pero, ¿de alguna manera puede uno conservar también esta actitud positiva en nuestra mente? Definitivamente, Laida, tan solo por lo que está, digo, aparte de, como dices, una pérdida humana o de un familiar, etcétera, pues estamos teniendo una pérdida de, de lo que nosotros tenemos de la libertad de poder salir, ¿sí? Eso también es una pérdida. Claro. Pero, pero todo es una oportunidad de crecimiento, como te decía. Tú puedes tirarte y llorar y decir, este, no sé, lo que estoy perdiendo, etcétera. Sin embargo, muchas veces no valoramos lo que tenemos, ¿sí? Entonces, sí es muy importante este, poner en ese, en esa balanza y decir, bueno, lo que se perdió y no es que sea menos importante, pero ya, se perdió. Entonces, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que puedo hacer en este momento con, con esta parte? Este, sí es importante darle significado. Nosotros, en estas pérdidas, tenemos que dar un significado a cada una de las situaciones que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, eso es, es muy importante. Cuando nosotros resignificamos, tenemos la oportunidad justamente de verlo con otros ojos, ¿sí? Con otros ojos para sentirnos más tranquilas, sentirnos definitivamente más tranquilas y con una esperanza de que esto puede cambiar y esto puede ser de una manera diferente. este, Laida. Entonces, sí es... Cuando ya pierdo un ser querido, cuando un ser querido se va, eso ya no tiene remedio, ya, ya nada quizás vuelve a ser igual, ¿no? Vamos a volver a salir, vamos a seguir haciendo nuestra vida de alguna manera con cambios importantes, pero la pérdida de un ser querido no tiene remedio. Yo creo que no hay más que aceptar y bueno, tener fortaleza al Dios en el que tú creas y pues seguir adelante porque esa persona descansa en paz, va a un lugar mejor indudablemente y uno se queda con esa pena que poquito a poco con el tiempo y también procurando, procurando poner de nuestra parte para superarla, creo que se puede lograr, ¿no es así? Claro, y puedes vivir honrando la memoria de esa persona querida, ¿no? Eso también es muy importante porque seguro que todo mundo nos deja algo en donde nos podemos apoyar para salir adelante, ¿no? Eso es lo importante y ese es el significado que cada uno le va a dar y con lo que vamos, con esa fuerza vamos a salir adelante, un abrazo enorme, fuerte y sincero y con todo mi cariño a las personas que nos están viendo y que han perdido a un familiar, a un ser querido y más y más sentido pesado. Y bueno, Karina, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para estar en Energía de Mujer, me ha encantado todo lo que nos has dicho y seguramente que será de gran utilidad para quienes no se han. Muchas gracias. Ya van a salir tus datos de contacto para que busquen a Karina si tienen necesidad de hablar, tienen una consulta, quieren desahogar, no sé, pedir alguna alguna solución, alguna orientación, ella está a la mejor disposición. Por supuesto, claro que sí. Y bueno, estamos haciendo este tipo de entrevistas, este tipo de enlaces con mis invitadas, así que no se lo pierdan. Un abrazo muy grande, que estén muy bien, ánimo que vamos a salir de esta y hasta la próxima. Gracias Karina, un besote. Igualmente Laida, un beso. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!